Música Le compramos todo ese monte de refresco de cerveza El día de hoy se venimos a cojar con toda la chatarra Estufas, fiestas, coltones, esos coltones de bus Le compramos todo ese monte de refresco de cerveza Estufas, fiestas, coltones, esos coltones de bus El día de hoy se venimos a cojar con toda la chatarra Le compramos todo ese monte de refresco de cerveza El día de hoy se venimos a cojar con toda la chatarra Le compramos todo ese monte de refresco de cerveza Estufas, fiestas, coltones, esos coltones de bus Le compramos todo ese monte de refresco de cerveza Le compramos todo ese monte de refresco de cerveza Le compramos todo ese monte de refresco de cerveza El día de hoy se venimos a cojar con toda la chatarra Estufas, fiestas, coltones, esos coltones de bus Los coltones de bus El día de hoy se venimos a cojar con toda la chatarra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!